Autores de México y Estados Unidos participaron en el noveno encuentro internacional de poetas migrantes, realizado en la frontera de Sonora y dedicado a las personas que salen de sus lugares de origen, principalmente en busca del sueño americano. Los poetas visitaron la galería urbana junto al muro de acero que divide la frontera con Arizona, donde se colocaron lonas con portadas de libros y frases literarias. Acudieron a las filas de peatones y automovilistas en la Garita Internacional, donde entregaron volantes a las personas que esperaban cruzar a Estados Unidos. En las calles del Centro Comercial de San Luis, Río Colorado, hablaron sobre sus textos. Leyeron obras y en diferentes escenarios hubo conferencias, presentaciones y venta de libros. Esta edición del Encuentro Internacional de Poetas Migrantes reunió autores de Baja California, Sonora, Arizona y California, principalmente, y estuvo dedicada al poeta sonorense Abigail Bojorquez. Información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.